Música ¿Acompañando al TC? Si, tal cual, tal cual, tal cual ¿Siempre? Siempre, uno tiene la pasión adentro y bueno, hubo mucho esfuerzo de corredores de mucho tiempo y bueno, y hoy con mucha ayuda, bueno, se puede retomar el autódromo está genial y bueno, la categoría también sigue creciendo ¿Te gusta más la A o la B? La B, la B, la B aparte tenemos la peña, el auto en la B así que bueno, no nos gusta más pero bueno, tenemos recuerdos de que somos chiquitos de que cuando empezó y verlo ahora como un poco más grande y también siendo parte, es muy bueno Bueno, y acá está el papa fritero porque no es asador, es papa fritero, ¿eh? ¿Están saliendo en papas fritas con el asado? Hola Wilson ¿Bien? Bien, re contento, la verdad compartí con amigos el autódromo está realmente re lindo ¿Te toca siempre la parte cocina? Sí, me gusta, me pagan para eso Ah, bueno Me pagan para eso, así que trato de hacer lo mejor posible Bueno, pues bien ¿Qué sale con las papas? Hay unas tapitas de asado, unos chorizos y 20 kilos de papas fritas El mínimo de concesión del Uruguay como a todas las fechas ¿Algún pelota en especial? El Pato López Bueno, el tercer litoral que sigue despertando pasiones, ¿no? Sí, como siempre y muy bien por la categoría que está sumando autos y bueno, vimos en la categoría A para ver lo que anda muy bien faltan algunos autos pero hay buenas perspectivas para el domingo ¿Son de venir? Venimos seguido, sí Bueno, están un poco alejados del... o después se acercan Después nos acercamos más allá Bueno, muy bien ¿Y la señora con el mate acompañando también? Sí, la verdad que sí ¿Alguien especial o simplemente todo el espectáculo? No, nada, ven y va a ver el espectáculo Ahí está, mirá Ve toda la vuelta el circuito Ah, se ve bárbaro Bueno, ¿siempre acompañando? Sí ¿Siempre algún piloto en especial o...? Estamos con Carrera, Robertito, Nico Vera ¿Y los chicos la pasan bien? Sí, todos en familia, cuatro, tres familias ¿Hay asado? Cuatro familias ¿Hay asado? Ahora viene el asado Ah, ya trae, bien hecho Sí, ya viene hecho Y mirá, está cortando el pollo el hombre Buena hora, ¿cómo les va? ¿bien? ¿Cómo les va? ¿todo bien acá? ¿Disfrutando de un domingo en familia? Compartiendo en familia, sí Aprovechando el lindo día que hizo hoy ¿Acompañan a algún piloto en especial o al espectáculo en sí? No, al espectáculo en sí, a todo Hacemos fuerza más por... ¿Suelen venir siempre que hay correra? Todos los domingos Hoy cocinan los hombres A comer Exacto Y disfrutar ¿Le gustan las carreras de auto? Sí, sí O sea, vienen con ganas, digamos Sí, sí, sí Yo soy de la gente de Cus Ah, miren, del taller Cus Sí ¿Y por qué vienen acá y no van a boxes? ¿Les gusta más de acá? Ayer estuvimos en boxes ¿Este asado va para allá o este es de acá? No, acá no va que de acá Vienen otros más este entre un rato Ah, ¿sí? Sí ¿En familia? En familia, en familia ¿Falta el asado acá? Falta el asado, sí No, porque vinimos pasados nomás Pero mire que está Termina a las 4, 5 de la tarde Sí, sí, sí Ah, pero vamos Ahí hay un bufet Bueno, muy bien Gracias por... Y que disfruten el domingo Igual, igual para ustedes Gracias, señora Muchas gracias Somos del agrotécnico Y bueno, y estamos juntando plata para el paseo del estudiante Pero tuvieron una muy buena idea La verdad que sí Gracias a un profesor Gracias a un profesor Bueno, ¿y qué sale? A ver, hamburguesa para los que no hacen asado Y después de postre Veo que hay de todo Sí, de todo Torta, alfajores Allá tiene ganas de hablar Para, a ver Torta, alfajores Alfajorcitos Para precios módicos Claro, está 15 pesos la porción de cada uno Y la pasta flora también Y después ¿Tienen siempre que hay o es la primera vez? Ayer fue la primera vez Y vamos a tratar de seguir algunos fines de semana Cuando nos den A ver si una vez por mes, ¿no? Claro, sí Bueno, quiero decirle que es temprano Esto se llena Así que van a andar muy bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Gracias, chicos Que puedan juntar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!